Ok, les estaba comentando que para realizar las operaciones de extrusión y de revolución, de revolucionar esto, de la revolución que se va a hacer ahora, el croquis tiene que estar cerrado, no puede quedar abierto porque no va a dejarlo. Y lo otro es que tampoco pueden haber líneas que se crucen, por ejemplo si esto tuviera una X aquí, no, eso estaría mal, no pudiéramos revolucionar. Entonces, ya sabemos, para poder aplicar esta operación de extrusión o esta operación de revolución, entonces tenemos que tener el cuerpo activo, un cuerpo activo y además un croquis seleccionado. Entonces fíjense que este croquis, este cuerpo perdón, ya está activo. Me doy cuenta, ¿por qué? Ya lo saben, por el tipo de letra, así lo informa el estilo de letra. Ya lo está informando FreeCAD. Y ahora le doy un clic acá y está seleccionado el rectángulo. Ok, vamos a, miren, fíjense, este rectángulo, estoy utilizando esto para apoyarme, ¿sí? Para que veamos por dónde voy a rotar. Voy a rotar según el eje Z. Y ahora ya tengo todo listo, ¿sí? Para rotar. Cuerpo seleccionado, cuerpo activo, perdón, croquis seleccionado y le damos aquí revolución. Ok, y fíjense que por defecto, allí dice que va a hacer la revolución por el eje vertical del croquis, que es justamente el eje Z, pero se pudiera hacer por otros ejes. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería? Eso estaba en el plano XZ. Si lo revoluciono por el plano X, perdón, por el eje X, entonces también voy a obtener un cilindro, ¿sí? Pero justamente porque lo que estoy revolucionando es un rectángulo. Vamos a dejarlo acá, por el eje Z, o no, con el eje vertical. Es más, si lo colocamos aquí, eje Z, es el mismo que, en este caso, coincide con el eje vertical del croquis. Y hay otra cosa, no tiene que ser 360 grados la revolución. Le podemos colocar menos, ¿sí? Aquí, y vemos lo que pasa. Es como que fuera como una torta. Y aquí le colocamos entonces 360. 360. Este, bueno, vamos, le damos OK. Y tenemos. Yo le voy a dar doble clic aquí. Y ya tengo entonces, un cilindro, ¿sí? Que lo cree por la extrusión. Un cubo, también por extrusión. Y un cilindro que lo cree por rotación. Fíjense que aquí van a estar el cilindro, los dos cilindros. Primero acá, los dos cilindros ocupan el mismo espacio. ¿Sí? Están iguales. Entonces, vamos a hacer una cosa. Para ir cerrando esto, esta clase, yo voy a mover este de acá. Y si bien el cubo lo moví en la dirección de X, yo voy a mover el otro cilindro. Este cilindro por rotación lo voy a mover en la dirección, vamos a moverlo en la dirección de Y. Y. Entonces, lo movemos en la dirección de Y. Vamos a moverlo aquí 100. Y ahí lo tenemos. ¿Ahí está? Ahí está. Es más, vamos a moverlo un poco más de 100. Clic acá. Ubicación. Vamos a colocarle aquí 110. ¿Está bien? Y ahora, estos ejes los voy a desaparecer. Y vamos a verlo. Esto, por ejemplo, desde el... Digo, lo que para nosotros, para Africa sería lo desde arriba. La vista desde arriba sería esto. Ok. Entonces, ya hemos... Vamos a recapitular un poco lo que hemos hecho. Hemos utilizado esta herramienta para crear cuerpos, esta para crear croquis, esta para destruir y esta para revolucionar. Pero, además, hemos modificado las propiedades del cuerpo. Vamos a cambiar otra cosa acá. Vamos a cambiarle un atributo. Fíjense que si lo coloca aquí en perspectiva, no se ve completamente este cilindro y tampoco este. Yo voy a colocar esto transparente. ¿Está? Y vamos a ver cómo se hace. Fíjense, es el cubo. Y por eso es bueno colocarle nombres a esto. Porque uno identifica inmediatamente qué es lo que tiene. Si no le hubiera cambiado los nombres, aquí dijera Body. Aquí dijera Body001. Aquí dijera Body002. Entonces, así no es tan fácil. Bueno, vamos a hacer eso en la siguiente clase, en el siguiente video. Entonces, la invitación que ya les he hecho cada vez, a que se suscriban a mis canales de YouTube y de Odyssey y que compartan esto y que le den like si les ha gustado. Saludos.